¡Suscríbete al canal! Y quiero recoger esto que está aquí, hermosuras, vean nada más Sí, y vean esto que tengo aquí, no se rían pero Este es un invento que hice ayer en la tarde cuando estaba grabando mi video Porque, hagan de cuenta que tuve que poner esta sábana Porque Entraba la luz de aquí Y yo me sentaba aquí y se miraba la luz aquí en el pecho Y se miraba súper feo, así que tuve que hacer esto Y poner una sábana aquí, por eso se ve así oscuro Déjenme la quito Voy a poner la cama y voy a limpiar mi tocador Una vez más para que quede bien, bien limpio Porque siempre es la misma Lo dejo todo, todo desastre aquí Así que vamos a acomodar esto, babies Mientras... Ay, me hubiera traído mi tablet Déjenme traerla Mi iPad Para ver videos mientras que recojo todo este desastre Y más del ratito Necesito ponerme a... A estar en la computadora Necesito hacer unas cosas En la computadora Vamos a ver videos ¿Qué más? Me encanta ver videos Voy a ver a la Makeup Geek Que ya saben que me encanta Ok, Makeup Geeks I have a really fun video for you guys today Where it's pretty much 5 minute makeup What you can do for work Because I know you all are in a rush in the morning And you're trying to figure out You know, how do I still look flawless How do I look amazing for work But I only have 5 minutes Because I am not getting up any earlier than I have to So I'm going to do 5 minutes I'm going to do 5 minutes Miren hermosura lo que estoy poniendo Bueno Miren hermosura lo que estoy aquí Lo puse a hervir Son unos elotes deliciosos Que ayer, antier compramos Creo que en Sprouts Y ya los lavé y todo Y los puse a hervir Y creo que van a durar buen rato Pero me encantan los elotes Y después aquí tengo pepinos Con limón amarillo Y tajín Yes, tajín Come through Oh, que delicia El limón amarillo por acá está Ay, se me hace que ya lo usé Ah, miren aquí está el limón amarillo Con las cascaras de pepino Y estoy descongelando esa carne Y estoy viendo Friends Tuve que poner esta toalla Porque se resbalaba Pero ya se va a acabar Ya me lo aventé Mientras que estaba pelando los elotes Y pues, miren Está apenas agarrando Así como que hirviendo Después quiero partir esta sandía Tengo papaya Porque el pedacito le encanta la papaya Y se lo voy a partir Porque no quiero que se me haga mala Y aquí tengo mis amarillos De chilito de manguitos Manguitos más bien Miren Por Dios Fuego con esto Qué una delicia eso Pero mientras me voy a comer estos pepinos Voy a agarrar un tenedor Me voy a comer estos pepinos Ese es el snack del día En la mañana me desayuné una avena Y ahorita voy a comerme esto Porque ya me dio hambresita 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 Y estoy tomando agua Es como mi tercer bote de agua Así que Vamos a comer pepinos Yummers Hermosuras Miren lo que preparé Preparé una ensalada Tiene pasta De esta de moñitos Le puse lechuga Le puse calabaza Así Y le puse Le puse una cebollita De esas cambray Que son de las largas Sí Miren aquí está la cebollita Y le puse chile california Y le puse pimienta Poquita sal de ajo Y le puse Poquito aceite de olivo Poquito Nada más así para que le de saborcito Y es todo Así que esto va a ser la comida de hoy O la cena Bueno ya son las 4 de hecho Así que esto vamos a cenar Hermosuras Esta pastita que acabo de hacer Y vamos a cenar Estos Deliciosos elotes Que ya están listos Yummers Yes Que delicia Huele tan rico mi cocina Hermosuras Pero ya está Así que esto vamos a cenar Y el pedacito si quiere Le voy a poner crutones Pero yo no voy a comer crutones A lo mejor Él sí va a querer Pero yo no le voy a poner al mío ¿Por qué? ¿Por qué? Miren Estos Son de sprouts Y a pedacitos si le gustan Yo creo que él sí va a querer Pero yo no le voy a poner Porque Estoy tratando de Comer Mejor No quiero Estos crudones Aunque se ven súper ricos Pero No No Así que voy a comer La más ensaladita Y mi elote Delicioso Yummers Es demasiado Para que hice Pero Está bien Así nos va a durar Oh yes Babes Ay Jurecito Bueno Voy a comer mi elotito Pues yo sí le puse Chilito Limón Y quesito Este Oye Es para mí Tontito Los ojos Es mío Tontito Paletas De limón De coco Mira La Michoacana Yummers Yummers Pipis A ver si quieren paletas ¿Quieren paletas? ¿No? Sí Ok Sí De coco Please Ah ok Yummers Miren baby Para ti Para ti Les enseño Cómo comer Sí Me da tanta risa Cómo come El elote Y él no le pone Y él no le pone nada Así se lo come Miren No era el primero Que se lo vi Pensé que no había visto ese Van a pensar que soy vaca Es que están bien buenos Pareces ardida cuando muerdes el elote Tontito Pero vean Comimos bastante saladita Te saqué estos por si querías Pero no agarraste Hermosuras Apenas voy agarrando la cámara Porque No me sentía bien Para nada Sentía horrible Mi cuerpo La cabeza El estómago Me dolía feo 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 Que decía Lo que pasa Porque me siento así Estaba aquí en la computadora Y háganme cuenta que Que me empecé a sentir así mal Porque el pedacito tuvo que salir Y terminamos de hacer nada y eso Y después Este Pues yo me vine aquí a la computadora A hacer unas cosas Y después Me empecé a sentir así que Todo me No sé Todo me Molestaba Y luego me quité hasta mi bra Me quité El shorts Que traía Y empecé a sudar frío Horrible Y Y me empecé a sentir mal Dije yo Ay no puede ser Ya sé cuando me vaya Me voy a sentir así Es que algo me cayó mal Cuando comí Dije algo me cayó mal Y creo que me cayó mal Un elote o algo Porque Desayuné la mañana Una avena O era cereal Avena o cereal Ni me acuerdo Creo que era avena Después me comí los pepinos Que lo puse en mi snapchat De hecho con limón Y chilito Ah, no, tajín Perdón Y luego El pedacito llegó Y cenamos Y cené La ensaladita que hice Y el elote Y el elote Y hasta tomé agua No ni siquiera tomé Nada de sabor O sea Nada azucarado Tomé agua Y fue todo Entonces Algo me cayó mal Ya no pude más Cuando llegó el pedacito Le dije Es que me siento mal Y fui al baño Y como que vomité un poco Y luego Tomé mucha agua Otra vez Y después me fui a acostar Le dije Es que me voy a acostar Le dije No me siento bien Y me fui a acostar Y Y me dijo ¿Quieres algo? Algo Y luego Y luego le dije ¿Sabes qué? Es de un tecito verde Le dije Y me lo hizo Me lo tomé tan rico En serio Que no me había sabido Tan bueno Un té verde Y Después de unos minutitos Santo remedio Me sentí mejor Y yo Que bueno Porque en serio Que es que No me gusta sentirme así No tenía nada de ganas Ni siquiera agarran La cámara ni nada Y ahorita estoy aquí En la compu A ver si el pedacito No se enoja Porque luego me dices Que pasas mucho tiempo En la computadora Y por eso te habla La cabeza Porque Tienes la vista Como forzada O cansada Y eso es la computadora Si es cierto Así que nomás Voy a durar un ratito Aquí y ya Y ya va a empezar Mi programa Hola hermosuras Buenos días ¿Cómo están? Feliz viernes Yes viernes Yes Que rápido Y les cuento que Ayer en el vlog Este No me despedí Y háganme cuenta Que Oh Y estaba en la computadora Y ahí duré como Buen rato Y luego Me volvió a dar El dolor de cabeza Y me tuve que ir a acostar Y dije ya Ya estuvo Y no agarré la cámara Para despedirme ni nada Así que voy a poner El día de ayer Y el día de hoy Porque No quiero dejarlo así A medias Este Porque ya sé que no les gusta Pues Entonces Se ve mal Así como que no me despidan Ni nada Entonces Sí Ahorita Me siento mucho mejor Me estuvieron mandando Snapchat De como había amanecido Y les doy las gracias A los que se tomaron La molestia De preguntarme Y la verdad Es que amanecí mucho mejor Mucho mejor que ayer Y sí Entonces Yo creo que me cayó mal El elote Sigo pensando Que me cayó mal El elote Pero Pues es que no sé Que otra cosa Voy a ver mi programa favorito The Reels Babies Yeah Hola hermosuras Me voy a arreglar Porque quiero grabar un video Ahora que me siento mejor Necesito grabar Porque Saben que Es lo que más me gusta hacer Así que voy a aprovechar Ahorita que me siento bien Para grabar para ustedes Pero Pero Quiero conectarme a Periscope Ahorita me voy a conectar Lo quería hacer aquí Desde mi tablet Pero no tengo Acceso Y lo voy a hacer Desde mi teléfono Ok Por cierto Mira Les voy a enseñar Mi Déjenmelo apago Mira Les voy a enseñar Ok Miren que hermosa La foto No sé si la alcanzaron a ver Pero es esta Déjenme les enseño Oh Esta foto me encanta Bien Nada más Parece de revista O de Así como de Ay no sé Pero está hermosa Esta foto me la tomo el pedacito Está verdaderamente hermosa Yo mirando así A la cima Así Ay ¿Por qué se ve así? No Wait Ya se ve mejor ¿Verdad? Ja Hola hermosuras ¿Quién está por aquí? Oh Esta no Si se ve bien Ja Mi tecito Y mi tacita hermosa Miren Acabo de poner la salsita Esta de Hans De garlic En hierbas Se la puse aquí arriba Así Y ahorita le voy a poner queso Mmm Como les digo Estas les van a salvar La vida Ah la vida No tanto Pero Va a ser más fácil Para ustedes A la hora de hacer la lasalla Porque mucha gente Piensa que es bien tardado Pero Con estas en el horno No más Rapidito Y creo que duran Como unos Veinte minutos En el horno Creo Algo así Yo es lo que lo dejo Pero depende De su horno O donde lo metan Ok miren Así quedó Lo voy a poner en el horno Ay déjenme ver Cuanto tiempo Siempre se me olvida Ok Cuanto No le puse Aluminio encima Porque no tengo Y Tengo que ir a agarrar La tienda Pero No quise salir Ahorita Ahora Ya está lista La lasaña Baby Ya salió del horno Está bien calientita Bien deliciosa Mmm Le puse Le puse queso Monterrey Arriba Chubbers Mira Querido queso dorara Un poquito más Pero luego Es muy difícil De partir Así que mejor Así ya Ya está lista Vamos a cenar Pero así Se me antojó Una caguas Con flamato Miren Y el tajín Verdad baby Ay que rico Con este calor Ya ves El tajín Todo le da saborcito De hecho ahorita Me voy a partir la sandía Le voy a poner tajín Y casi Yo no tomo alcohol Pero ahora sí Se me antojó Una cervecita Sí Y luego este Lo metió al congelador Y se hizo así Como hielito Bien rico Si el alcohol Te desinfecta Una cortada Ajá Te cura Te lavas las manos Entonces cuando te lo tomas ¿Qué pasa? Pues te limpia Todos los intestinos Alcohol de vez en cuando No es hermana Ajá Todo con moderación Como todo Bueno Vamos a cenar Lasraña baby Qué rico Y luego le puse Limón Y tahín Ay provecho baby Esa fue receta De mi coño Ah sí De mi hermano De Lemganwell Lemganwell Pero le agregó una Salsa Salsa de esa Para la Oh no tenemos De Ya sé cuál es Pero Ya ves Baby Miren se está guardando Mi video Y parece que le faltan 45 minutos Según esto Así que está bien De que aquí parto Mi sandía Y todo Y le pongo Tajín Y stuff Ay ya me quité Las pestañas Hermosuras Mira dónde las decían Ahí están Voy a poner ti La sandía Grando total Aquí está Miren Esta cosa Me había dado Profer a partila Porque está bien Grande Pero digo Miren Tarán Déjenme les enseño Juro no Parza Miren Aquí Deje todas las semillas Se ve rica ¿Verdad? Espero que sea buena Sí Terminé Partila Papasha 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 Ay la luz Sorry Ahí está Tarán Fuchi Semillas Y todo Déjenme quitar esto Hermosuras Creo que me lo queé Con la sandía Mira me puse unos Chilitos ahí De tamarindo Jummers Y me puse pimienta Oila Tajín Yes Ay es mucho Pero bueno No me la voy a comer toda Nomás es para Nomás va a salir a loco Pero Mmm Oye Hermosuras Me voy a conectar con mi amiga Maraca Que vive en Vienesota Wait Michigan Michigan Huh Creo que sí Oh Qué pasó Miren Estoy conectando Con ella Mientras estoy subiendo mi video Callback Mientras como sandía Deliciosa Mientras subo mi video De ahora Hello Hello Hola hermosuras Ya me voy a despedir por hoy Estoy editando el vlog Y mi video de hoy Ya está listo Lo voy a poner en la descripción Así que para que vayan a verlo Y le den like Ya saben Déjenme sus comentarios Se los voy a agradecer muchísimo Y pues Qué más Las veo mañana Se cuidan muchísimo Y las quiero Bye Música 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 Música